La directora del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, Patricia Carmen Bernal Larralde, ha cometido abuso de funciones, conflicto de intereses y nepotismo, de acuerdo con un dictamen emitido por la Secretaría de la Función Pública. Así lo dieron a conocer ex trabajadores que se mantienen en la lucha por la defensa de sus derechos laborales tras ser despedidos por Patricia Bernal, quien aseguran que tras darle su validez a un sindicato charro, se perdieron conquistas sindicales de más de 10 años. Ahora, a raíz de una huelga que duró más de 45 días, aproximadamente 45 días, nosotros desistimos de la huelga porque teníamos en puerta la pandemia y en acuerdo con la doctora Fema, llegamos a un convenio donde se iba a respetar la representación de ambos sindicatos. Ahora que sale un resolutivo a favor del sindicato Bello, del sindicato charro, podríamos decir así, del sindicato que nació muerto para atacarnos, entregan ellos el contrato colectivo, se hacen modificaciones sin ver la ley, arrebatando todo derecho laboral o conquista laboral que se vea logrado a través de los padres. Es decir, el sindicato charro entregó el contrato colectivo, la lucha sindical, de más de 10 años. Desde hace cuatro años, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Loreto ha denunciado estas irregularidades en el actuar de la directora, quien ha despedido trabajadores para acomodar a al menos seis familiares, tres de ellos en puestos de primer nivel. En el 2018, de ahí se dio un éxodo de trabajadores, un despido de trabajadores, incluyendo a los propios familiares de la directora, tratando de ocultar el delito, más sin embargo el delito ya estaba acreditado. Del sindicato al que yo represento, fueron cuatro trabajadores, cinco con mi persona, los que están llevando su proceso legal y estamos solicitando la reinstalación inmediata. Nosotros iniciamos con esa lucha de denuncias contra el ataque a los derechos humanos de los propios trabajadores y a raíz de ahí empieza a despedir trabajadores. El Bloque Plural de Lucha Social y Sindical dio a conocer que cinco docentes fueron rescindidos el pasado 15 de febrero, entre ellos quien era el secretario general del sindicato, Damián Jalil Cervantes. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó César Horta.